Vale, tras la torre de Akala, hemos desbloqueado mil millones de cosas nuevas. Vamos a ir desbloqueando algunas cosas. Es la amabilidad compensada. Una viajera exhausta tras atravesar el desierto en busca de la Fuente de la Granada, esta desconsolada le falta... ...le falta cierta cosa para hacer su ofrenda, ¿podrías ayudarla? El mundo de ofrendas, 4.500 rupias que nos piden, prueba del grupo de las grandes salas disponibles. Me quedaré con unas 900 rupias. Impresionante, Bravo! Vale, tras hacer la ofrenda a la Granada, la viajera ha vuelto a la ciudadela Gerudo y te ha devuelto el doble de lo que le diste. Se despide diciendo que piensa hacer otra previsación. Ojo. Es como para el principio lo voy a deserrumpir ahora. Y con esto se han desbloqueado nuevas redes ganas. Vale, esta es la comandita. La de amabilidad compensa. La Ojo L opentita. La Ojo L ¡Suscríbete!